Bueno César, hablabas al inicio del tema de Rodrigo Burgos que nuevamente hoy fue tapa de los diarios. Ayer también hablábamos al respecto, teníamos la versión al menos ayer de la denuncia que había realizado la ex esposa de Rodrigo Burgos de haber sido nuevamente golpeada por Rodrigo Burgos en un estado etílico, se habló de algo más inclusive. Y ahora salta como otra versión sobre el tema, ¿no? Así es Quique, bueno ayer ya estaban poniéndose al tanto de lo que sucedía el domingo a la noche, un nuevo episodio que tiene como protagonista a Rodrigo Burgos y a su ex esposa Lucía, no recuerdo el apellido, si me ayudó. Aguilera. Aguilera, ahí está Lucía Aguilera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno Lucía da a conocer este episodio por medio de una denuncia, una nueva denuncia que lo hace por medio de sus redes sociales, contando de que supuestamente Rodrigo nuevamente la agredió físicamente. Hasta ahí están al tanto. ¿Qué es lo que pasa? Ayer, apenas terminaba el programa, el resumen, me enviaron las capturas de una publicación también en redes sociales. La que escribió este posteo se llama Ruth Zarate. La misma se autodenomina novia de Rodrigo Burgos. Ella dijo públicamente ser la novia actual pareja de Rodrigo Burgos. Ella alusión o respondiendo ante la denuncia de Lucía, hace este posteo contando según ella la verdad de lo que sucedió el domingo, porque la misma cuenta de que estuvo presente el domingo a la noche en el momento en el cual Burgos va a ver a su hija. Y tenemos acá el posteo que había escrito, que había hecho Ruth Zarate, contando su versión de lo que sucedió el domingo. Actual pareja de Rodrigo Burgos. Yo tengo acá a Carlos si querés, pero por favor adelante. Bueno, te comparto, te comparto acá lo que dice, ustedes están viendo señora ahí en pantalla. Un resumen por favor, porque demasiado largo ya es ese. Bueno, voy a tratar de resumirlo, verdad, porque cada texto que dice no es un desperdicio. O sea, tener la aptitud de decir la verdad puede funcionar como virtud o simplemente ser una táctica para huir de las consecuencias de los actos y las mentiras. Es por eso que a través de este medio quiero que todos puedan ser capaces de comprender la importancia de decir la verdad y no utilizar caminos fáciles. Anoche, 3 de febrero, decía Ruth, del 2019 acompañé a mi novio Rodrigo Burgos a visitar a su hija en su respectivo hogar. Pasando unos minutos aparece su expareja Lucía Aguilera expresando reclamos contra Rodrigo y a causa de ello volvió a su vehículo que estaba siendo conducido por mí. ¿Qué es lo que pasa? Al ver Rodrigo subió del lado acompañante, Lucía se acercó brusca y rápidamente viendo que era yo la que estaba conduciendo y fue allí donde ella rompió el parabrisas del auto, haciendo que deba salir de ahí y trate de entender lo que pasaba. Fue ahí donde ella empezó a golpearme y gritarme, por lo cual tuve que defenderme. Y esta parte es importante, mi novio trató de separarnos y en ese instante salieron su madre y hermana de Lucía, quienes también me agredieron y no tenía de otra que defenderme. Con esto quiero aclarar lo que sucedió en realidad y haciéndoles comprender que no solo deberían escucharle a ella, sino darse cuenta de lo mentirosa, resentida y celosa que puede ser esta mujer. Todas estas pruebas demuestran cómo sucedieron los hechos, tres personas se pusieron en contra de mí, decía Ruth, y adjuntó también fotografías de algunos golpes, de algunas hematomas que ella tenía. Muy fuerte la foto también. Sí, muy fuerte la fotografía que ya vamos a compartir, ahí está. A la pocha. Ella se hizo, se sacó esta fotografía del público adjuntando estas imágenes con este posteo que acabo de leerle. ¿Qué es lo que pasa para entender un poco? Y yo hablé también con Ruth, tuve la oportunidad de comunicarme con ella, hablamos vía contacto telefónico, también vía WhatsApp, y me relataba un poco lo que sucedió. Ella estaba conduciendo el vehículo de Rodrigo, acompañó a Rodrigo hasta el lugar para ver a sus hijas. ¿Qué es lo que pasa? Un momento que Rodrigo estaba con las niñas, sale supuestamente Lucía y empieza a reclamar algo a Rodrigo. Entonces Rodrigo lo que hace es, se retira al lugar. Eso te iba a decir, para nada más ir por parte. Sí, dale, dale. Llega Rodrigo Burgos a ver a los chicos. Sí. En compañía de la novia. Según su expareja, alcoholizado y con otra sustancia encima. No, no, pero... Pero esa es la versión también. Hablemos de la versión de Ruth. Resumiendo de la versión que acabamos de ver el posteo de esta chica, ¿verdad? Llega la actual novia de Rodrigo Burgos con Rodrigo a ver a los chicos. Exactamente. En ese momento sale la ex esposa y golpea el parabrisas y lo rompe. No, no. Te cuento cómo fue. Rodrigo pide a su novia acompañarlo hasta la casa donde viven sus hijas para poder visitarla. Bueno, correctamente llega, baja Rodrigo del vehículo, salen las niñas. Ah, está hablando la novia en estos momentos. Producción me confirma que tenemos un contacto. Bueno, y vamos a NPI. Está NPI, ahí está hablando justamente Ruth Zarate. La más chica tiene anemia. La más grande sufre porque le quiere ver a su papá todo el tiempo y ella le dice que no. No importa de que le llore mil horas ahí, le dice que no y punto. Entonces, capaz Rodrigo con esto que yo estoy diciendo, él le pueda después decir más cosas, contar más cosas de lo que pasa. Pero esa es la verdad. Eso es lo que ocurrió. Bueno, también hablamos, Roberto, con la ex esposa de Rodrigo Burgos. Dio su versión, la señora Lucía Aguilera. Y si podemos escucharla, si tenemos la nota a punto. Vale, adelante. Intenta separarle. Le dice en guaraní, pepo y shubi, peyucatache familia. Le dice, pepo y shubi, le dice. Y se pone mi mamá atrás de la chica para intentar estirarle donde la chica, la chica a Rodrigo le empuja porque mi mamá vuelve a caer nuevamente. Donde mi hermana ya dejó de firmar porque mi hermana estaba firmando el hecho y le decía a Rodrigo. Y viene uno, le alza a mi mamá, yo miro porque yo estaba así contra ambos de mi cabello. Yo estaba también tirando mis manotazos para defenderme de la agresión. Y luego él me mira a la cara porque mi hermana le dijo, esta vez sí, esta vez te tenemos todo firmado. Le dice, y él me mira a la cara y me dice, yo si me voy nuevamente, ya me fui una vez a Takuku, si yo me voy nuevamente, shero yucata, me dijo. Y me dijo mirándome a la cara con un odio inmenso, shero yucata, me dijo. Y tomé la decisión de hacer la denuncia nuevamente. A pesar de todo, yo no entiendo cómo un padre, porque no es la primera vez, yo no entiendo cómo un padre viene a las nueve de la noche en el estado que él estaba. A querer ver a sus hijas. ¿Por qué no espera estar bien para venir a ver a sus hijas? Al día siguiente podía venir tranquilamente. Yo nunca le negué a él el ver a sus hijas. Cada vez que él me pedía, yo le dejaba ver a sus hijas. ¿Tenía por su vida, verdad? Sí. Sí, porque me miró a la cara y me dijo que si él se volvía a ir a Takumbú, que se iba a ir con justa razón. ¿Qué pedía la decisión? Pido justicia, pido esta vez justicia. No quiero ser una más de las estadísticas. Mis hijas me necesitan fuerte. Mis hijas no le van a devolver su mamá si él llega a hacer algo por mí. Bueno, Gaby, la versión de la expareja, ellas se encuentran en el departamento de Paraguay. Me imagino que la actual pareja de Rodrigo también estuvo escuchando todo esto. Bueno, venimos, retomamos nosotros aquí, por favor, entonces. Entonces, al final, ¿qué le va a hacer? Bueno, este relato, continúo con el relato según Ruth. Ellos llegan hasta el lugar, hasta la casa, Rodrigo baja del vehículo, estaba con las niñas ya conversando, compartiendo con ellas. En ese momento, yo no sé si se percata, Lucía, desde el interior de la casa que Rodrigo estaba con sus hijas, sale junto a ellos, sale a la calle y empieza a increpar a Rodrigo. Rodrigo toma la decisión de alejarse, abordar el vehículo y salir del lugar. Cuando Lucía se percata que Rodrigo, en vez de subirse en el asiento del conductor, sube en el asiento del acompañante, se percata de que alguien estaba conduciendo el vehículo y ese alguien es Ruth Zárate. Y es ahí donde supuestamente comienza el ataque de Lucía. Cuando se percata, repito, cuando se percata de que en realidad es Ruth, justamente a la que le estamos viendo, estaba manejando. Está hablando en vivo, por favor, dale. Los celos es todo eso que ella está haciendo es porque ella le quiere ver mal a él. ¿Por qué le quiere perjudicarlo? ¿Quiere ver preso? Ella le quiere ver preso a él porque no le quiere ver con otra. Eso es lo que pasa. Y como una vez, él dijo, cuando por primera vez habló, dijo que ella le dijo que si es que él no volvía con ella, se iba a ver preso. Y él no volvió con ella. ¿Y qué le hizo? Hizo hasta lo imposible de volverle a Tokumui y le mandó. Y ahora, ¿qué está haciendo? Está tratando de culparle a él. Eso que dijo que era Yucata, no sé qué, eso es mentira. Su hermana fue la que, después de que yo le metí la patada ahí, después su mamá también que vino a lastimarme todo. Y lo único que pudo hacer fue defenderme. Porque todo momento intentaba defenderme. Le pateé. Después yo me quedé parada y le veo a su hermana así, con una piedra grande, diciendo, te voy a matar, te voy a matar. ¿Qué hago yo? Me quedo quieta. Después se va su hermana por el auto de Rodrigo, empieza a romper más donde Lucy ya había golpeado, que no se rompió tanto. Pero su hermana se va con la piedra y ahí es donde ya agujería, ya ya traspasó, ya todo eso. Entonces yo le agarro a Rodrigo y le digo, vamos, por favor, vamos acá, corro. Le encuentro ahí al lado a uno de los miteros, que le digo, ayúdenme, por favor. El auto se quedó frente a la casa, en la calle. Le digo, ayúdenme, por favor. Lucy estaba como una fiera, ella queriéndose pelear. Su mamá y, no sé, dos muchachos le estaban atajando. Se le veía toda la ropa, estaba toda así, de que, suélteme, suélteme. Ella quería venir a pegarnos más a nosotros. Ella fue la que en ese momento que estábamos agarradas así, le estaba tirando el cabello a Rodrigo, cuando yo pude ver así, ella me agarraba a esta parte acá. Y yo también a ella. Entonces yo iba también a que Rodrigo estaba así. ¿Y qué? ¿Por qué no grabó todo? ¿Por qué no grabó todo? ¿Por qué no hizo un...? Sí, ¿por qué no grabó todo? Porque solamente desde lejos y justo así, esa parte donde se le ve a ellos dos. ¿Por qué no me grabó a mí, que estaba ahí atrás, tratando de defenderme? Y su mamá, eso, atacándome. ¿Qué te dijeron de la fiscalía? Y me fui a hacer la denuncia. Me volví a ir a Barrero a declarar de nuevo. Y solamente eso. Los abogados se están encargando de todo. Bueno, es la situación, entonces, Robert, todo lo que está aconteciendo nuevamente. Bueno, ya estamos de regreso. César, creo que dijo todo lo que vos nos estabas explicando, ¿verdad? Ahora, ¿quién miente y quién dice la verdad? Y esa es la incógnita ahora que tenemos, la verdad problemática que se presenta. Porque son dos versiones muy diferentes. Y ambas muy fuertes. De la ex esposa, la versión de la novia que escuchábamos ahora, y son dos versiones totalmente contrapuestas. Y me parece que cada una está contando, en este caso, la versión que le conviene, ¿verdad? Pero el que no está hablando, como siempre, es Rodrigo Burgos, quien es el verdadero protagonista de todo esto, y quien queda como un ídolo otra vez. Dos mujeres se están garroteando por él, y él no dice nada, ni una palabra. Sin embargo, hay denuncia fuerte en su contra de que él estaba en un estado no apto para llevar a sus hijas a verla en algún otro lado. Sobre ese punto, Quique, me parece importante que Rodrigo salga a aclarar. Recordarán ustedes que cuando se desataba esto en el 2018, a principios de ese año, del año pasado, Rodrigo tardó muchísimo en salir a hablar, en dar su versión para que nosotros podamos contrastar. Porque ¿qué es lo que podemos hacer como medios de comunicación? Mucha gente reclama esto. Y dice, ustedes solo le dan prensa a una parte de la historia. No, nosotros damos prensa a todas las partes. Lo que pasa es que hay una parte que no quiere hablar. Y entonces se complica la situación y tenemos solo una versión. Y sobre el punto, me gustaría contarles que la que más ha estado ofreciendo pruebas para reforzar su historia es Lucía Aguilera. Tanto es así que puso a consideración de nosotros y de la audiencia, por ende, de Telefuturo, un material que ella logró grabar de esta situación. ¿Pero qué pasó? Tomó la decisión de pasarnos solo el audio porque ella dice, voy a cuidar a mis hijas que estuvieron en el medio de todo este conflicto. Así que si me confirma producción, vamos a poner a consideración de la audiencia este material fuerte. Advierto de lo que fue esta pelea entre Rodrigo, Lucía y sus hijas. Por favor. ¡Nos vemos! ¡Inúdicos! 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 Bueno, para contarles, ¿qué se puede entender del audio? Les cuento, primero estaban llorando las nenas, tratamos de censurar esa parte por un respeto a los menores de edad y por otro lado escuchamos a Rodrigo Burgos llamando inútil a Lucía. No sabemos en qué contexto, pero eso se puede entender perfectamente. Le dice inútil, inútil y le habla de un dinero. Lucía le reclama 500 mil guaraníes, yo no sé si es el monto que le está pasando de manera mensual a Rodrigo y él le dice, sin esa plata sos una inútil, le dice. Entonces es un poquito el contexto de uno de los materiales que puso a consideración de la producción Lucía que ella pudo lograr grabar de todo este programa. Gómez, a ver, yo no sé si lo que vos contaste o el audio que escuchamos está a consideración. Consideración, digo tu interpretación de lo que escuchaste porque yo entendí otra cosa. ¿Qué entendiste? Yo entiendo de que él dice, soy un inútil luego, soy un inútil porque haciendo alusión o irónicamente a lo que le acusa Lucía. Y ese monto de 500 mil guaraníes al menos tiene sentido porque según Ruth, la novia de Rodrigo, de Rodrigo digo bien, Lucía acusaba de que supuestamente por 500 mil guaraníes consiguió de que esta chica esté con él. Yo tengo entendido que por ahí viene la cosa. No sé si es que Rodrigo le dice inútil a Lucía o si se está autocalificando de esa forma. Lo que pasa, César, es que tenemos un audio que está cortado. Eso fue lo que nos pasa, Lucía. Hubiera estado genial que la otra parte también tenga evidencia, por decirlo de alguna manera, porque todos estos materiales grabados en ese momento ya están a disposición del Ministerio Público. Por eso es que pasamos el material cortado y cada uno puede hacer su interpretación. Se entiende muy bien. ¿Hasta qué punto se puede mediatizar este caso? Digo, porque hay dos niñas de por medio también que están viviendo en carne propia lo que es la violencia de sus padres y de su actual pareja. Vimos fotos impactantes de lo que fue esa riña entre ambas mujeres y ellas están en el medio. Entonces yo pregunto, ¿será que la Secretaría de la Niña y la Adolescencia está mirando la tele ahora y dice, no, mira un poco, qué interesante, qué impresionante. ¿Qué están esperando para tomar cartas en el asunto? Para en todo caso, sacar a esas niñas de ese hogar que no es apto para que ellas vivan y que se maten entre todos ahí, ¿verdad? Tenemos unos mensajes también, creo que corresponden a Lucía, donde dice, nunca fui de callarme, Burgos, pero qué pelada pasé anoche en cada cupé por tu culpa. Yo pensé que al fin hiciste algo bueno y al final la misma cosa y te. Qué feo que te digan que tu ex alambró todo de ellos, su poquita, encima con precio y todo. Y entre burlas, ¿pero qué luego voy a pretender si tu hermano y tu papá son así? Bueno, eso ya no compete, creo. Puedes decir por mí mentirosa, celosa, resentida, porque sé que a eso me expongo diciéndote, pero le haces compartir a mi hija con esa mujer de un poco más, sea un poco más delicado. Eso no te va a matar, solo va a hacer que se rían de vos siendo una figura pública. Decía también, ella creo, en ese audio que Carlos nos explicó un poquito, pagale a esa banda 500 mil, le decía a Lucía Burgos. ¿Ese mensaje de dónde salió, Fátima? Es lo que hicieron llegar a producción. Claro, eso es lo que escribió en un blog de notas. Eso escribió Lucía. Escribió Lucía. Sí, pero esto lo publicó Ruth. O sea que ella no quiere. Esto lo publicó Ruth. Lo que Fátima acaba de leer, lo que estamos viendo acá atrás, no sé si se puede ver. Lo publicó el celular de Burgos. Compartió, exactamente, esto compartió Ruth con un print de pantalla del celular de Rodrigo Burgos. O sea, un mensaje que le envió Lucía. Después de lo que sucedió. Diciendo que no quiere que sus hijas compartan con la novia actual, porque ella cree que es una mujer de mala vida. Claro, yo lo que creo, y no hay duda, de que acá Lucía también agredió. ¿Verdad? Porque yo no creo que Ruth o Rodrigo vayan y rompan el parabrisas de su auto. O sea, no tendría sentido. Para autoinculparse. Claro, o sea, no creo que Ruth se vaya y se autoflagele para poder publicar esto. Porque vos sabés que... O sea, hubo una agresión de parte de Lucía también. Claro, la historia cambia muchísimo con la versión de Ruth. Por supuesto. Porque, ¿qué pasa? La primera versión que nosotros tuvimos es que Rodrigo agredió de nuevo a Lucía. Pero, ¿qué pasa? Después aparece Ruth, que es la tercera en la historia, y dice, no, en realidad fue una pelea entre nosotras. Rodrigo no te tocó, no mientas. Entonces ahí cambia la historia. Y se ve el auto roto y demás. Lo que denota es que hubo un... Una lástima por las menores más que nada. Vamos a ver qué pasa al respecto. Ojo, es un tema delicado teniendo en cuenta que hay antecedentes ya con Rodrigo Murgos. Ojo, ojo con esto. Vamos a ver qué pasa.